El colapso vehicular en las principales arterias de la ciudad por más de tres horas fue el resultado de la manifestación de alrededor de 5.000 docentes del sector público que se reunieron en el obelisco para dirigirse al Congreso de la República. Los inconformes se exigieron a los parlamentarios aprobar la iniciativa de ley para ampliar el presupuesto por 1.500 millones de quetzales para cumplir con el pacto colectivo, además de que el Ministerio de Educación renueve el contrato de todos los maestros. Asimismo, Cintia del Águila, ministra de Educación, aseguró que hasta el momento se han renovado 26.556 contratos y que la cantidad restante es mínima. Luego de reunirse con diputados y ser escuchados por el presidente de la República, Otto Pérez, el líder sindical, Joviel Acevedo, advirtió que no se reanudarán las clases de no tener eco sus peticiones.